Tras el anuncio de las nuevas medidas en el país por parte de las autoridades, el campeonato de fútbol se mantiene suspendido. Como indicamos anteriormente, hay alineamientos generales que están ya siendo emitidos hoy, que tienen que ser base para la construcción de los diferentes protocolos en los diferentes sectores y actividades en todo el país. El fútbol nacional es un asunto que no hemos tenido ninguna recepción de protocolo. Lo que sí le puedo indicar es que eventualmente cuando se logre reanudar o cuando se logre hacer la recomendación de que pueden reanudar, será siempre puerta cerrada. Pero en este momento ya indicamos, lo que estamos habilitando son actividades deportivas que no son de contacto en esta fase inicial de los 15 días siguientes. Desde el 17 de marzo se anunció la suspensión de los partidos de primera división y a partir de ese momento la UNAFUD creó una comisión especial para tratar los problemas. El dirigente indicó que son cautelosos con esas decisiones y que están trabajando en protocolos. En cuanto a la posible reanudación, siempre fuimos muy claros. Esto solo se daría en el momento y en la forma en que las autoridades del Ministerio de Salud lo permitieran, considerando el avance de la pandemia y tomando en cuenta el interés de todos en salvaguardar la salud de la población. Conforme ya lo anunció el señor Ministro de Salud, en este momento no es posible determinar una fecha para reanudar nuestro campeonato. Sin embargo, nuestra responsabilidad es seguir trabajando para estar listos en el momento oportuno. Por ahora, no habrá fútbol.